This is the video ¿Qué pasó, parcero? Aquí estamos los que mandamos, ¿viste? Come on Capricho, jeans, toma Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar Se muerde los labios y se mueve bien sensual Sin dudas de mí, de todo lo que te haré Y si ella pide más, más de reggaetón, pues más le daré Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Remix Toda la noche lo que vi, ni como lo quiera Quiero que se transforme y que saque lo de fiera Que grite como tú quieras, reggaetón que te queman Balemos toda la noche que yo corro con lo que sea Vente, que quiero perderme En tu mundo de pasión, dañémonos la mente Déjame acadecer, tu cuerpo está caliente Déjame sentir tu piel como se siente Y si te entregas más, más tengo para ti Reggaetón, más que abajo, mucho amor y sexo Pégate a mi cuerpo, haz que no muera el recuerdo Ven, devórame con mi cuerpo De lejos te observo y quisiera que te acercaras Si tú quisieras, mami, ven conmigo la pasara Suéltate el pelo Relójate Saca paseando a modelo Y no sé qué Ven que te invito Hasta el infinito De tu noche la mejor Fascina con los favoritos Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Dale movimiento, dale tempo Menealo rápido, ponle en el slow Se pone dulzona cuando lo baila con un troll Rompete la sonda y no te show Cuando se combina un parcero con la maña de humor y cuisi Hay muchos piquetes para la nena, estamos y sí Alguien va para no, como es difícil Ninguna se salva cuando cae el misil Que le den, que le den, que le den, que no pa' ver lo que pasa Que le den, que le den, que le den, que le den Para irme a la fiel y te casa Zumba y arrasa, más prende y pasa Yo no tumbo y explotó la casa Y dale movimiento, dale tempo Menealo rápido, ponle en el slow Se pone dulzona cuando lo baila con un troll Rompete la sonda y no te show Loquito me tienes a mí Los ojos me quieren salir Si todo me gusta de ti Ya ni como ni duermo Desde el día que yo vi tu cuerpo Aquí me tienes como un enfermo Y yo actualmente te tengo Me acerco y aprovecho el momento Y dedico un balobito bien leído Si te gusta reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Déjate llevar por el boom, boom Del bajo cuando azota Pégate a mi cuerpo No te hagas la loca y baila Tú no eres una santa Como te gusta el tempo Y el reggaeton te cae Seguí acá entre tú y yo No miremos, bebé, reloj Si toma este servidor te invita Ya yo sé lo que tú necesitas Es que bien te queda a ti esa palita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te lustras cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Ven, vamos Que la noche no se va a acabar temprano Siente, mírame de ese calor humano Anda con Yandel, no con cualquier fulano Lleguemos más allá Más allá de la ropa Más allá de besarte en la boca Más allá de darnos un par de copas Tú haces que me lleve la nota En la cama me agotas Cuando te mueves así, bailando Sigue rozándome así, guayando Cómo te brilla la piel, sudando Sigue así que me estás descontrolando Tú, tú andas sola También ando solo Hoy nadie nos controla Olvida el protocolo Y deja la maldad salir Me puso tanto que siempre Dejas bailar contigo hasta morir Y yo estoy aquí serviendo Estoy loco por tenerte Tu boca me llama, me pide que te desee Tú eres la única que me hace morir Y te ganas, usted se suelta el pelo Cuando baila y me enloquece Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales J Balvin, man The business Sky Rompiendo el bajo Mosty Bull N N-I-C-K Nicky, 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 Jack Farro You know what time it is, homie It's the remix Hey Chai, baby De la GZ, baby El Capitán, ya, de él Venganos Austin La Mirage Alcán, el Pa Flow Factory Reggaeton El Capitán Gracias por ver el video.